Mónica Liliana Rangel Martínez y Luz María Lastras Martínez han sido las únicas funcionarias estatales que han solicitado licencia para separarse de sus respectivos cargos y contender por una candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí. Así lo confirmó el secretario general del gobierno Alejandro Leal Tobías, quien señaló que cada uno de los funcionarios públicos tiene derecho a participar en los procesos políticos. Cada persona tiene su derecho a participar donde ellos crean. Nosotros no podemos obligar a nadie que aunque trabaje en un gobierno pertenezca a cierto o determinado partido, son decisiones de ellos. En el gobierno del estado trabajan gentes en puestos importantes que pertenecen a partidos diferentes, es un gobierno plural. Por su parte, el mandatario estatal Juan Manuel Carreras López se negó a dar declaraciones al respecto. Uno, hay un exhorto de línea que los gobernadores no hagamos ninguna manifestación en torno a procesos políticos, cosa que debemos de acatar. Segundo, hay muchos funcionarios municipales, estatales y también federales que han solicitado licencia y ellos darán sus explicaciones. Reconoció que la salida de Rangel Martínez se da en un momento crítico de la pandemia, pero destacó el perfil que tiene el doctor Miguel Ángel Lutz Steiner, quien de ahora en adelante queda al frente de la Secretaría de Salud. Con imágenes de Cruz Briones, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.